Con su personalidad logró suplir a un Marcelo Oviel que venía en un muy buen nivel y estamos hablando de Franco Veloc. Fran, buenas noches, Mati, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué sé, Mati, buenas noches, ¿cómo van? Bien, ¿y vos? Bien, bien, tranquilo, viajando ya para Los Pagos, visito a la familia y disfrutar unos días allá. ¿Te vas para Córdoba? Estoy en eso, estoy en la ruta ahora. Ah, bueno, nos estás manejando, ¿no? No, 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 ahora vengo acompañante. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Fran, ¿cómo viviste? Yo recién hablaba acá con los chicos, ¿no? Digo, más allá de todo lo que vivió Independiente en un año muy complicado, para los chicos quizá no era la mejor manera de debutar en un Independiente en la vez, con tanta presión, con tantas cosas que pasaban, y verdaderamente para jugar en este Independiente hay que tener mucha personalidad, y esto sí va por parte mía, vos lo has demostrado, pero vos lo viviste de la misma manera que quizá no era el momento ideal para un debuto, lo que hubiese soñado. Sí, qué sé yo, a ver, uno hace muchos años aquí en el club y siempre laburé para mi objetivo, que era jugar en la primera Independiente. No sé qué otro momento hubiese sido mejor o peor, a mí me tocó este, me tocó este momento del club, y la verdad que para mí es una hermosa responsabilidad el vestido de la Camiseta Independiente en estos momentos. ¿Fueron mucha la presión, Franco, que recibieron en los últimos días, con patronato, los días previos al encuentro de Huracán? Sí, sí, se vivía, se vivía tensión y presión, obviamente nos estábamos jugando el ascenso, era una etapa definitiva, es una historia donde bueno, tanto nosotros como la gente y nuestras familias y todo, todo lo que nos rodeaba, queríamos lograr lo mismo, a veces estuvimos un poquito más cerca, a veces un poquito más lejos, pero bueno, el enlace final llegó a que las cosas terminen bien para todos y por eso ahora muy contento y disfrutándolo muchísimo más por todas las complicaciones que tuvo este torneo, que la verdad que se nos complicó un poco más de lo que nosotros esperábamos. El golpe de no haberle ganado a patronato, imagino que para ustedes fue duro en cuanto a lo anímico, pero yo los vi el otro día llegando al Estadio Único de La Plata, golpeándolo las ventanillas, golpeando realmente con muy buen ánimo, y digo, ¿cómo trabajó de Felipe? ¿O qué hicieron ustedes mismos como grupo, como plantel, para en 48 horas olvidarse de ese golpe fuerte que fue no darle el ascenso a su gente como local y llegar de tan buen ánimo al partido con Huracán que realmente lo jugaron como una verdad final y como si hubiesen ganado a patronato, Frank? Sí, sí, el partido contra el patronato creo que fue un golpe para todos, tanto la gente como nosotros, creo que la ilusión era ganarlo ese día con nuestra cancha, con nuestra gente y que sea una fiesta, pero bueno, no pasó, no lo pudimos conseguir. Por suerte tuvimos otra, la cual, sí, ya cuando terminó el partido contra patronato, nos pegó a todos, pero al otro día ya Omar hablaba de que ya había pasado, de que teníamos que cambiar el chip, de que teníamos una final, literalmente una final, muy linda para disputar en tres días y que si no estábamos con la cabeza al 110, no la ganábamos. Entonces nosotros lo entendimos así, puerta para adentro, a pesar de todo, siempre fue un grupo muy unido y que en los momentos malos y adversos ya ha sabido levantarse y hemos sabido apoyarnos uno del otro y bueno, no fue la excepción, el otro día pasó eso, lo había reflejado creo dentro de la cancha y por suerte logramos el objetivo que era lo que todos queríamos. Franco, justo te iba a preguntar eso, con todos los problemas que tuvo a nivel institucional independiente y con ustedes y con los sueldos, ¿crees que es una de las claves del ascenso, de la unión que tenían entre ustedes en el cuerpo técnico? Sí, sí, claro, sabíamos que de puerta para afuera, bueno, el club, como todos saben, ¿no? No ha vivido en este último tiempo su mejor etapa, han pasado muchísimas cosas, pero bueno, puerta para adentro era distinto, teníamos nosotros, siempre fuimos un grupo compacto que ha tenido claros los objetivos que se han planteado, siempre con un norte, entonces se me hizo un poco más fácil en ese sentido. Franco, me ha tocado preguntar la de Felipe por un rendimiento tuyo luego de un partido y él mencionó la famosa frase, no me gusta cuando se hace el marangoni. Yo creo que apuntaba, no que pierdas tu juego, que sos un jugador de buen pie, sino que raspes un poco más, y yo creo que el partido siguiente vivió otra actitud en vos al momento de raspar, de meter, ¿vos también lo viviste así? ¿Entendiste el mensaje? Ah, sí, pero es algo que Omar me viene pidiendo desde que me conoce, mis características son esas, yo soy un 5 de características más defensivas, que tienen que preocuparse por la recuperación y la marca del equipo y jugar siempre a los que más saben con la pelota, ¿no? Hay veces lo puedo hacer mejor, otras veces lo puedo hacer peor, pero el respaldo del técnico, el alza, yo lo tuve siempre, cuando se la tuvo que jugar por mí, se la jugó, cuando tuvo que darme la confianza me la dio, así que le estoy muy agradecido a él y siempre he tratado de darle lo mejor dentro de la cancha a él y a mi equipo. ¿Qué referente del plantel te guías vos, Franco, para escuchar un mensaje, para, bueno, necesitas un consejo de los que más te alientan? No, gracias a Dios, tengo una muy linda relación con los muchachos más grandes, con los referentes, ¿no? Con, bueno, con el Dolphy, con el Pocho, con Cristian, con Morel, con los Arqueros, Hilario, Fabi. Ha tocado un grupo donde, los más chicos, ¿no? Hemos tenido referentes muy abiertos, que nos han abierto las puertas al diálogo siempre, que nos han aconsejado en todo momento, y a mí como jugador, que estoy dando mis primeros pasos, me ha servido muchísimo, más en esta etapa, que es cuando lo necesitamos de verdad, han absorbido la presión en los momentos decisivos y nos han dado mucha tranquilidad, ¿no? Todo es lo más grande. ¿Y de Omar qué puedo decir? Porque uno lo ve puertas para afuera, un tipo frío, serio, pero con ustedes es así, o quizá tienen más acceso a él cuando están puertas adentro. No, no, Omar es un tipo con mucho temperamento, con mucho carácter, como ustedes lo conocen, se ve, no es que te pinte una imagen y después es otro, no es así, pero como lo ves también es una... Ella me viene, me viene tocando... Sí, no, la verdad que con Omar hace varios años, ella me viene tocando... Dentro de la cancha fue una cuestión lógica, que jugamos en el mismo puesto, pero cuando a él le ha tocado jugar, le he brindado mi apoyo, lo ha sentido, me lo ha manifestado y viceversa, cuando yo jugué, el primero que me venía a dar una palmada de suerte ante los partidos era él, y en el sentido, creo, como te decía antes, para lograr el objetivo que logramos, se tiene que tener un grupo compacto, tirando todo para el mismo lado, y no solamente Marcelo y yo, sino cada uno de los compañeros, cuando le ha tocado jugar y le ha tocado estar afuera, nos hemos apoyado y eso creo que fue muy importante. Franco, ayer me tocó verlo desde La Popular, ya que acá mi amigo Matías Martínez no me consiguió un lugar preferencial como él, y a mí la corrida, a mí personalmente, la corrida de Pizano se me hizo eterna, desde la salida del bochazo del Bochojeda, ¿cómo lo viste vos desde atrás? Sí, yo veo la... cuando sale la pelota que rechaza el Bochojeda, yo estaba con Martínez, creo que era en el rebote, y siempre me amagaba a meterse por el segundo palo, entonces yo estaba mirándolo a él, ¿viste? Y cuando sale la pelota veo que rechazan, y pensé que había rechazado a nadie, ¿viste? No lo había visto a Martí, y cuando veo que agarra la pelota y está mano a mano, dije, acá lo lastima, acá lo lastima, porque Martí en el mano a mano es letal, ¿viste? Mano a mano cerca del arco, y bueno, por suerte se lo pudo sacar de encima, Capurro, creo que era. ¿Y qué pensaste cuando lo viste a Zapata en el área chica también? No, no sé dónde apareció, si es sincero, no sé cómo hizo para llegar de una hora a la otra, ni vi la correa que se pegó. Yo lo vi a Martí y cuando me la tapa el arquero vi que apareció Martín ahí, y por suerte la metió, y gritarlo ahí con alegría, creo que fue una inyección de tranquilidad para nosotros en el partido, que era, yo creo que el primero que se equivocaba de los dos equipos, lo iba a pagar así, por suerte se equivocaban ellos, lo aprovechamos nosotros, y eso nos dio una cuota de tranquilidad para afrontar al resto del partido. Bueno, Franco, te decíamos las dos últimas y te dejamos tranquilo. ¿Seguís estudiando? Sí, 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 esta última etapa estaba un poco más tranquilo, bueno, por todas las cosas que se estaban viviendo, con la cabeza muy puesta en el objetivo, pero sí, siempre en un lugarcito para eso me sigo haciendo, y ya ahora seguramente cuando vuelvan las vacaciones voy a meterme y voy a volver, voy a volver a otra vez tranquilo a hacerlo, como lo venía haciendo, que me ha ayudado mucho. ¿Y también seguís yendo a Acumen? Sí, 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 Acumen. Acumen nunca dejé de hacerlo, es un valor agregado al laburo que hacemos ahí en el club, también me ayuda muchísimo como jugador, como profesional, y está bueno, está bueno, está bueno poder prepararse, está bueno poder formarse en todos los ámbitos y lugares que uno pueda hacerlo. Explícale, Franco, porque mucha gente quizá no sabe lo que es Acumen, y yo el otro día vi unos videos tuyos, ¿es más que nada también para mejorar reflejos, esas cuestiones? Sí, es un centro de entrenamiento de alto rendimiento físico-mental, que bueno, te labura entre tus virtudes y tus falencias lo que vos más necesites, es un entrenamiento personalizado, que a medida que vas evolucionando y vas entrenando, te van trabajando tus virtudes y tus falencias, y va siendo un valor agregado el trabajo que vas a hacer en tu club. ¿Y cuántas veces por semana vas? Ahora estoy yendo una vez. Hubo veces que fui dos veces por semana, ahora últimamente estaba yendo una vez por semana, por los tiempos y por... porque bueno, teníamos partidos seguidos, ¿no?, que jugamos regularmente yo a los fines de semana, y una vez por semana estaba yendo y el laburo me siguió sirviendo muchísimo. Y te pregunto, así a modo de ejemplo, por ejemplo, ¿qué falencia estás haciendo hincapié en Acumen para corregir, por ejemplo? Sí, hay muchas, viste, que te van descubriendo, vas descubriendo vos, tus lados inables del cuerpo, del cerebro, por ejemplo, el tema de los giros, que a mí me costaba, este año lo he elaborado y lo he perfeccionado bastante, después ya dentro de la cancha, con el tema de la visión periférica y de recepción, y bueno, muchas cosas, que podríamos estar hablando horas de eso, pero me ha servido. ¿Sos de ver los partidos después, Franco, después de lo que jugás, para corregirte? Sí, sí, siempre. Siempre, siempre, después de... no inmediatamente, pero sí, quizá el otro día o a los dos días me siento tranquilo y me gusta mirar, viste, las cosas, todo bien, nos quedó. Bueno, y te hago la última, ¿qué cinco siempre te gustó? Yo te digo el mío, yo soy un fanático de... yo también juego de cinco, obviamente, de manera amateur, pero soy un fanático de Fernando Redondo, no sé quién te gustaba a vos. Perdón, te escuché, te quedó mal. Ahí se está entrecortando por ahí por la ruta. ¿A qué cinco tenés de referencia vos, Franco? Mi cinco como referente es Mascherano. Mascherano. Me gusta mucho Mascherano, más ahora en este último tiempo, que creo que desde que está en Barcelona ha mejorado enormemente. Me gusta mirarlo mucho, pero después voy a mirar mucho fútbol y principalmente los jugadores que juegan en mi puesto, así que trato de observar y copiar las cosas buenas de todos, pero sí, si tengo que decirte un referente, Mascherano. Yo también juego al fútbol de manera amateur, por supuesto. El mío es Fernando Redondo. La producción enseguida me dijo que yo tengo los pies redondos, pero bueno, ya vamos a ver un partido alguna vez. Bueno, Fran, que tenga buen viaje a Córdoba, saludos a la familia, te felicito por lo que fue este semestre para vos, debutar en primera, demostrar muchísima personalidad, buen juego, que estuviste a la altura de Independiente y que seguramente te espera un desafío mucho más grande, que es ser el cinco de Independiente en la primera división. Te mando un abrazo grande y te felicito. Y lo perdimos. Lo perdimos.